No nos toca defenderse contra las artes oscuras. Uy, perdón, perdón, que se me había olvidado poner esto. Uy, perdón, uy, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se tendría que estar viendo, perdón. No he puesto, no he seleccionado. ¿Dónde está las de...? Aquí. ¿Esto es para estas cosas? Debería ser para estas cosas. Perfecto. Ahora sí que se tiene que ver, ¿no? Que no se estaba viendo pantallazo en negro de repente. Pero porque no había seleccionado bien lo que había que grabarse. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Uy, qué sustito. Porque por un momento, digo, lo tengo aquí actualizado esto poniéndolo en Twitch. Digo, a ver, ¿por qué no funciona? ¿Qué está pasando? Y claro, de repente he dicho, coño, claro, si no seleccionas que grabe lo que quieres que se muestre, pues obviamente, pedazo de imbécil, no va a grabarse. Es un problema mío personal de capacidad intelectual. Pero bueno, muy buenas y bienvenidos al canal. Soy Isaku y hoy estamos con un nuevo vídeo de Harry Potter y el prisionero de Azkaban. Yo no he bajado hasta aquí, ¿eh? Que conste. Si alguno dice... Eh, 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 eh. Eh, coño, ¿intentar? Venga, vamos. ¿Intentar qué? ¿Intentar qué, Hermión? ¿Qué vas a hacer? ¿Intentar? Esto es un pasa... Ah, ¿esto es un pasaje? O algo, no sé, probaremos ahora. A ver, dormitorio de las chicas. Hermión, vente para acá, compañera, hermana, socia. Porque yo no he bajado, a mí me han traído aquí. Vale. Había olvidado que estábamos en la adolescencia y de que eso es el tema principal en todos los alumnos. Así que tendremos que hablar con ellos para ver a quién le gusta a quién y todas esas historias. Aquí es donde lo dejamos realmente el otro día. Pero a mí me ha cogido el juego y me ha empezado en el otro lado. Eh, a ver, estoy con el mismo emulador para emular mi querido juego de Harry Potter 3 que funciona un poco como el Orto. En lo que vendría a ser poder grabarlo, hacer stream con ello. Porque ya sabemos que Harry Potter da problemas. Y he mantenido ese que conseguí nuevo. Porque resulta que es la versión 1.6. Yo tenía la 1.4 y digo, bueno, cogemos la 1.5 a ver si nos da problemas para emular otros juegos, otras historias. Y pues, ¿os podéis creer? Uy, le acabo de empujar a esa señora. ¿Os podéis creer? ¿Os podéis creer acaso que no hay 1.5? Que de 1.4 me salta a 1.6 y yo, pues vale. Pues entonces habrá que conformarse con esta. Hermión, ¿dónde la estás mirando? Hermión. Hermión, que yo no sabía esto de ti. ¿Dónde la estás mirando? Pues claro, la chica se ha girado, hombre. La estabas mirando en una zona un poco personal, ¿eh? ¿Por qué Hermión les mira las tetas a las compañeras? Si puede saberse. No te voy a juzgar, Hermión. Tú, tus gustos, los que sean. Pero, ¿en serio? Yo no te veía... Eso, en los libros, ¿eh? A mí no me suena. Esta es otra de las innovaciones de J.K. Rowling. A ver si hay suerte y el directo... Es la misma, es la misma. Esta también está por Cedric Dillory. Son dos las que están por Cedric Dillory. Pelea. Ah, no, esta era de Ravenclaw. La otra ha dicho Cedric Huzzlepuff. Nada, nada. Como si no hubiese dicho nada. Mira, grajeas. Digo, vamos, esto se puede golpear de todas las maneras. Bueno, es verdad que ya va a empezar Ron. ¡Ay, Dios mío! No puedo pasar aparta, niña. Que tú eres de primero. Puedo cambiar de personaje a círculo. A círculo. A círculo. A ver, esto... Investigadme esto, porque ¿por qué me dice aquí de probar? Buah, mancho, el señor Ronaldo. El señor Ronaldo, ¿cómo se las gasta? Bueno, espérate, que ahora va a empezar Hermión también a darme la tabarra con esto. Buenísima, crack. ¿Qué hacía Hermión? No me acuerdo qué hacía Hermión. ¿Y aquí qué me pedían? Ah, la insignia de perfecto. Vale, vale. Pero si es lo mismo que decía la chica. ¿Me has saludado a mí personalmente? Ron, tienes novia. Ron y la chica morena, debajo de un árbol se dan besitos. ¿Te has enterado? Han puesto de mentores por los terrenos de Hogwarts. ¿Por qué? ¿Por qué Hermión le mira el pecho a todo el mundo con el que habla? ¿Ves? La chica otra vez se ha sentido incómoda y entonces por eso se ha alejado. Ha dicho al primer piso. Me lo han dicho 40 veces y aún así no se me ha quedado. Pero bueno, ya digo, hoy espero que por lo menos no vaya mal lo que vendría a ser el tema del streaming. He probado, yo creo que era algo de nuestros amigos de Vodafone, porque resulta que luego me puse a jugar... Bueno, han aparecido ahí los dos de mala manera. Luego me puse a jugar un LoL, dije voy a hacer la prueba y me iba con 400.000 millones de ping y dije espérate que va a ser un tema de internet efectivamente. Y nada, pues estuvo bastante jodido. Hoy, sin embargo, antes de jugar me voy a echar un Aram, que es una partida que puede durar 15-20 minutos. Y voy a comprobar a ver si va mal. Y ha ido bien. Y de momento el directo está yendo bien. ¿John Nieve? ¿Es posible? Es John Nieve. La voz es la de John Nieve. No, chica, no, 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 no quieres cuidado de criaturas mágicas. Este año está Hagrid, no te apetece, no te apetece, créeme, no te apetece. Tanto a cerrar, tío. Créeme, muchacha, que no te va a apetecer. Cuando se ponga Hagrid a traerte criaturas de laverno, vas a decir, oye, pues con lo bien que estaba yo en Historia de la Magia con mi librito tomando apuntes y ya está. Vale, por un momento he pensado, digo, voy a tener que pasar por las estatuas con todos porque tenemos un problema. Porque como haya que pasar, me da hipo con todos los personajes. Entonces, la verdad es que prefiero ir con Ron, aparte porque no me de la tabarra, porque puede ver si hay pasadizos secretos. Y la verdad es que eso mola bastante. No sé si aparecerán señalados en el mapa. Esto es un pasadiz... Uy, ¿por qué? Mira para arriba, mira para arriba, Ron. Mira para arriba, por algo será. Mira para arriba, entonces esto se tiene que encargar nuestro amigo Harry. A ver... ¿Cómo aparece? Esto he señalado... Vale, esto son cosas, como que hay señaladas. A lo mejor hay que hacer algún hechizo, ¿eh? Puede ser. Están mirando para arriba, esto es algo. Obviamente eso es algo. Este, me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia cómo se va pasando ahí por la estantería. A ver si hay suerte y ya digo, nos pasamos este juego al 100%. Eso me dijeron que era para Ron. Ron, a ver, tú que tiras piedras o no sé qué a esto. Bueno, pues de momento no. De momento no lo haces. A lo mejor fijándolo... Esquivar, no. No, no sé. A lo mejor lo hace luego. A lo mejor luego lo aprende. Lo que sea, luego lo aprenderás. Ey, esta vez por lo menos, al contrario que en el 1 y en el 2, los cuadros son más distintos. Eso me ha parecido a mí. Ah, pues no sé, chico. ¿Qué hora es? Joder, macho. Esto es lo típico de... Se ponen aquí 40 a discutir. Oye, ¿y qué hacemos con este tema? Y es como... Pero venga, hacedlo de una puta vez. Pues eso no lo diría si hubieses visto el directo anterior, chaval. De que las armaduras no te pueden ver. Es que, claro, ¿con quién vas? ¿Con Ron para mirar a ver si hay pasadizos? ¿O vas con Harry para ver si hay pasadizos? Porque cada uno los ve de una manera. ¡Uy, Slashering! Hola, ¿qué has dicho? Que te reviento. Que te reviento, pava. Que te reviento. Por Slithering. Para que aprendas. Hola, chaval. Lo que le acaba de decir. Hermione, espero que no hayas oído eso. Lo que acaba de decir. Vas a ir al profesor Lupin ahora mismo. Me voy a chivar. Pero qué guarra, tío. Yo creía que empezaba un poco rollo con el tema. Perdona, pero los de Slithering no nos llevamos con los de Gryffindor. Y yo digo... Va un poco de mala leche. Pero bueno, es como que lo lleva por personal. Que se lo han dicho, se lo han transmitido. De que no tiene que llevarse bien con esta gente. Y de repente dice... Y con los sangre sucia. ¿Va a ser un libro vacío como el que me has dado? Del folio Brutti. Que me das un pedazo tocho de 500 páginas y resulta que no hay ni una sola escrita. Te va a servir de ayuda, sí. Pues será porque yo encuentre las páginas, capullo. O sea, me has dado la pasta del libro. Pedazo de sinvergüenza. Ah, Hermión era para colarse en sitios estrechos, es verdad. Hermión se colaba en sitios estrechos. Imagino que tendremos que ir para abajo. Pero vamos a ir para arriba. Porque uno nunca sabe. Ron, tú no ves nada por aquí extraño, ¿verdad? Vale. Y por aquí no parece que me hagan más. Pues entonces para abajo. A ver, que me aclare yo, coño. Son Hermión, Harry y Ron. En ese orden. Cuando cambias. Es que no sé. Si los sitios aparecen marcados, entonces vamos con Harry. Porque Harry tiene el mapa del meroteador. Los pequeños sitios esos que se pueden abrir. Y entonces que él lo vea. Todos. Cualquier cosa. Y ya sea o no de algo que sea capacidad desde Ron, ya podemos. Cuidado, cuidado, cuidado. Eh, eh, que me ha cogido. Que me ha cogido. Ahí no, espérate, espérate. Claro, si doy a círculo se cambia a 500 personajes. Golpea, golpea a Ron sin piedad. Esquiva, 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 esquiva. Aunque no me... Ah, no, sí, sí que venía. Ah, no, se había caído. Digo, sí que venía un duendecillo. Pero no, es que se había posteado contra el suelo. Ahí, remátalo, remátalo. Y ahora esquiva. ¿Es posible que esté disparando a la nada? Es posible. ¿Queda alguno más? Ya no. Tiene pinta de que ya no. ¿A qué estás fijando, Ron? A nada, bien. Así me gusta. Este caldero... Está helado. Este caldero... Este caldero... Lo vais a tener que mover, ¿verdad? Harry, ¿a dónde vas? Joder, chaval. No movéis eso. No movéis eso vosotros. Vamos. Ni 40. Ni 40 como vosotros lo movéis. A ver. Dejarlo lo he dejado. Pero no sé si... Quiere realmente un pixel más indicado. No, no. Ni tú sola ni 15 como tú, Hermión. Ya te lo voy diciendo yo. Ahí. Ahí. Vamos a colocarlo un poquito. ¿Está nevando dentro? Sí, está nevando dentro. Vale. Digo, me da a mí que no se ha colocado bien. Y efectivamente... No se había colocado bien. ¿Tú puedes hacer algo con esto, Hermión? No. Digo, lo mismo. Te dignas incluso, pero no. A ver. Ron no puede ver nada por aquí, ¿no? Con sus ojos de Weasley no es capaz de ver ningún pasadizo ni nada. Vale. ¿Y Harry? ¿Tienes algo en el mapa? No, tampoco. Que me gustaría saber, porque si eso no tenemos que ir cambiando de personajes. Vamos todo el rato con Harry y ya está. Pero necesito un pasadizo de esos que pueda abrir Ron para comprobarlo. Toma, cromo. Buenísima. A ver, déjeme pasar. Buena mujer. Estos dos sitios son los mismos. ¿Uy, qué es eso? Me ha parecido que había algo en el suelo, pero era una baldosa. Sin embargo, justo cuando lo he dicho ha aparecido un... Un duendecillo. Como si me hubiese yo adelantado a que fuese... Ron, tío. Que me has pegado. Que te controla la máquina. Que yo falle, ¿vale? Que la máquina sea la que me golpea a mí. Hombre, eso me parece un poco asqueroso, ¿eh? Vaya inteligencia artificial. Que dije, voy a atacar a mi compañero. Bueno, me han ido a saquísimo. A ver, que quiero investigar, muchacha. Ahí hay algo. Se veía como una sala aparte. Y aquí hemos dicho que no hay nada. Necesito verificar. Necesito verificar. Porque si eso lo tenemos ya resuelto. Nada. Los dos caminos lo mismo. Pero bueno, por si había un cofre también había que pasarse. No, no, no. Nada. No hay nada. Estos dos caminos están un poco por la decoración. El que puedas elegir una puerta a otra por mantener la simetría. No por otro motivo. No. Pues por aquí, nada. Cualquier cromo, cualquier cosa que me deje, me lo decís, ¿eh? Porque si me la dejo, pues entonces es que ya me la he pasado. Entonces, si queremos conseguir el 100% esas historias, pues nos vendría bien, la verdad. ¡Ugh! A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Un caldero pequeñito? Que está marcado, de hecho. Ah, bien, vale. Simplemente como... Ah, como que contiene grajea. Si tiene esto azul, es que tiene grajea. A ver. No, porque es otra cosa, entonces. A ver, un momento que han llamado. Hola, Autosalvaje, un momento que han llamado. Imagino que sería cartero, pero no le he oído. No sé si no funciona el telefonillo. A ver, que me enguante aquí los cascos. Sin este directo no hay problemas. Reconfirmamos que lo de ayer fue por culpa del niño de la cicatriz. Posiblemente. El que no debe ser nombrado. A ver si ya por fin... De momento ha conseguido a lo mejor lo que quería. ¿Qué es? Ya voy diciendo. Todos los directos que hagamos a partir de ahora va a ser, yo creo que para pasarnos, este juego. O casi todos. Porque no me gusta. Ya le he cogido asco al emulador. Le he cogido asco. Quiero quitarmelo de encima. Quiero ponerme el otro y ya está. En principio, que no se esté quedando significa, pues al final eso. Que esto es un tema de Vodafone. Que no... Que iba a regular la cosa con ellos. Porque ya digo, probé el LOL y no me iba bien. Entonces, lo más probable es que sea por eso. ¿Tú quieres rebotar ahí? Este es el que he movido yo. Lo he movido sin querer. Y resulta que no era para allá... ¿Cómo? A ver, a ver, a ver. Vienes por aquí. Das aquí. Hasta ahí bien. Todos de acuerdo. Yo no sé qué pretendo... Uy, tíos, cómo os ha cogido. Esto es de Harry Potter 1, ¿eh? Viene por aquí y rebota para allá. Ah, es lo que iba a decir. Digo, me da a mí que el señor Potter era el que saltaba, ¿no? Joder, tremendo salto, Harry. Tremendo salto. La próxima donde tienes que saltar. A ver si así mejor. Así, lo mismo, incluso, llegamos a nuestro objetivo. Me da que vais a tener que poneros aquí los tres. No sé por qué me da esa sensación. De que vais a tener que los tres que manipular aquí estas mierdas. Así que Ron... No, esto... Vale, esto me lo trae para acá Hermión ahora. Y yo lo lanzo hasta aquí. No, para el otro lado, Harry. Harry, campeón. Venga. Vamos, que tú puedes. Venga, que tú puedes. Ahí. Muy bien, crack. Y ahora, si a la buena de Hermión no le importa... Va a mover esto... Hacia ahí. Y ahora... ¿Qué? Soltar. ¿Y esto qué ha hecho? Harry, tienes que subir, ¿eh? A mí no me times que ahí tienes que subir. Harry, ahí tienes que subir. ¡Hostia, no! Tenías que saltar. Eh... Que... Que... Que sucio, ¿no? Que sucio. Ni se veía. Eh... Señor Potter. ¿Qué ha hecho usted? ¿Cómo se atreve a meter un salto? ¿Y dónde me deja? Vale. Va teniendo autoguardados, así. Lo cual me parece bien. Pero me ha mandado un poco a tomar por el culo, de todas formas. Me ha parecido un poquito feo. Porque es insta-kill, tío. La caída. Me ha gustado regular, ¿eh? Esto que acaba de pasar. Y bueno, esta noche, tío... Qué mal he dormido, la Virgen. Qué mal he dormido. Un puto mosquito, aunque había. Yo no entiendo lo de los mosquitos, de verdad. Que yo, en mi teoría, lo mantengo... Que son unos hijos de puta. O sea, son mala gente los mosquitos. Porque cogen... Y ya no es que te piquen... Y ya está. Que podría ser, pues, dices... Bueno, se alimentan de sangre... Pues ya está. Te tienen que picar. Hay que aguantar con ello. Hay que lidiarlo. Habrá bichos más amigables... Y otros menos en el reino animal... Y sobre todo en el reino insectil. Vale. Venga, si yo estoy de acuerdo. Eso os lo compro. Ahora. Porque me pasas zumbando por la oreja, cabronazo. ¿Por qué necesitas pasarme zumbando por la oreja? Es que no lo entiendo. Es que no lo llego a entender. Está bien que cada uno tenga sus habilidades únicas. Pero que una sea algo tan básico como saltar... No sé, no. Si la verdad es que eso está un poco pillado por los pelos. ¿Qué haces? Yo salto. Mi habilidad especial es poder saltar. Y los otros... Se tropiezan ahí. Cada vez que quieren se caen al suelo. Vamos, me ha pasado zumbando el oído. Como le oiga... O sea, como le vea por ahí... Porque luego me puse a buscarle. Me ha pasado dos veces. Como le vea, le voy a zumbar yo. Pero la cara de una hostia. Vamos. Es que habrás he visto, tío. Que falta de vergüenza. Hola, viva. Hoy parece que va mejor. De momento, no llamemos al mal tiempo, pero... De momento parece que va mejor. Vale. Esto lo hemos movido para acá. Y ahora, si no... Si no os importa... Si no os importa... A ver, ¿qué es esto que...? Aquí. Aquí. ¿Qué es lo que estás viendo, Harry? ¿Qué cojones estás viendo en azul? ¿Qué está viendo Harry en azul? ¿Por qué? Porque si son tres cosas... A ver, a ver. Venga, vamos. Vamos, Harry. Que puedes cogerla. Harry, puedes cogerla, ¿eh? Yo creo en ti. Creo en ti, Harry. No pasa nada. Vale. Digo, no lo estaba haciendo a posta, ¿eh? ¿Qué es esto, tío? ¿Por qué? ¿Por qué está esto aquí señalado? ¿Por qué está esto aquí señalado? No tenéis que poneros los tres, ¿verdad? A ver, Hermión. Suelta esto. Vente para acá. No tenéis que poneros. ¿O sí? No. ¿Y por qué está señalado en el mapa del merodeador? Ah, vale. Joder. Las dos cosas que están señaladas en el mapa del merodeador son... Hermión y Ron. ¡Ostras, chaval! Vale, 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 vale. Joder. Les trato como objetos. Sí, 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 el que empieza por hacha ha vuelto. Bueno, de lo que se alimenten. Yo sé que si los golpeo hacen como si se convirtiesen en chocapic, pero un chocapic sangriento. Los muy hijos de puta. Qué asco los tengo, ¿eh? Es, es... Uf, uf. Es que, es que, que, que me... Es que por eso digo, que te piquen, vale. Se están alimentando. Puedo aceptarlo. Que me pases por el oído. Que me pases por el oído, tío. Eso, eso, eso me parece una falta de respeto. Si pongo guardar partida en este punto. Luego, si me vuelvo a caer, ¿puedo evitarme volver a hacer esto? ¿Podría ser? Sí, sí, los demás con otro. Hermayoni. Es que, tío, no sé. De verdad, en Latinoamérica a la gente le debe de poner un poco nerviosa, también, muchas veces, el tema de Hermayoni. Es el onda vital que tenemos y nosotros con el Gatubela y al... Al final siempre hay hostias por alguno, pero... Hermayoni duele, duele. Igual que el Obedno, duelen. Uy, Dios mío, es que salta regular, es que salta regular. Y no me gusta. A ver, cuidado. Cuidado. Ahí. Ah, que he conseguido puntos para Gryffindor. Y ya está. No puede ser. Uy, Dios mío, que hay también para salto. Harry, prepárate, coge carrerilla. Es que, a ver, a nivel, por ejemplo, hispano es eso, que da mucho mejor decir Hermión. O sea, porque Hermayoni no... Lo que vendría a ser la propia pronunciación a nosotros no nos va. Ya me acostumbré, la verdad. Nah, pero por eso. O sea, yo también igual al principio oír Hermayoni, después de oír 40.000 veces Hermión, que es el que utilizamos aquí, me parecía muy raro. Me sonaba como extraño. Ahora, ya una vez que te pones y lo empiezas a escuchar en todos los lados, también que cuando ves a alguien de Latinoamérica lo hablas y al final te acostumbras tan bien. Es como Homer. Pues a mí al principio oír Homero decía, uff, Dios mío, me explota la cabeza. Ahora, ya una vez que lo oyes 4 o 5 veces, ya al final se te queda. Y dices, pues mira, oigo Homero, oigo Homero y me sirve cualquiera de los dos. Me parece que dijo el creador de lo de los Simpsons que la voz de Latinoamérica de Homer era un poco la que él... La que él se imaginaba así, sobre todo, la que mejor le quedaba a Homer o algo así, no sé. O es bulo, no lo sé. Me suena algo de eso. Como que era la que mejor le representaba el doblaje por la forma de ser o una mierda de esas. Me suena algo de eso. Un momento, me han dejado un comentario. Gracias a este juego conocí la serie. Me han dejado ese comentario en YouTube, pero no sé qué es. A ver... YouTube, ya que estamos en directo, en riguroso directo, a las 12.44. El bueno de Brian nos ha dejado un comentario en la de Juego de Tronos. Mira, uno que jugando al Juego de Tronos de Telltale Games conoció la serie de Juego de Tronos. Eso sí que es raro, ¿eh? Eso sí que es raro. Porque por lo general será al revés. Por lo general será al revés. El juego de Telltale siempre lo conocerás... Una vez que ya conozcas la serie. A ver, esto me da a mí que me va a servir para saltar. Y entiendo que ese es el tope. ¡Vamos, Harry! ¡Vamos, Harry! A ver, ¿algún sitio...? ¡Ay, que me da hipo! ¿Algún sitio...? Vale, desde ahí. ¡Oh, cámara desde arriba! perfecto maravilloso salto que minimizado esto y he cerrado esto y he puesto esto cuántas cosas he hecho el término waifu está prohibido te lo he activado pero el poniendo waifu como que el monte como vimos el otro día me ha vuelto a pasar tengo que mirar lo de los términos macho es que tengo muchas cosas que hacer es que tengo muchas cosas que hacer y al final no no acabo haciendo de esto joder harry de verdad que asco de asaltar contigo menos mal que tú eres el que tiene la habilidad que si no la llegas a tener madre de dios yo no me acostumbre la verdad o sea perdón ya me acostumbré que lo he leído lo que dijo es que el castellano que el castellano no era su favorito a ver creía que había leído antes otra cosa refiriendo a otra cosa y era el mismo mensaje y de repente ha sido como coño harry de verdad señor potter y ahora resulta que no hay que saltar esto por aquí y yo me estoy obsesionando pero claro lo he tenido que levantar con una diana así que mira mira tío mira tío mira tío de verdad de verdad me estás tocando un poco lo que vendría a ser la moral a ver hay otro camino que pasa me caído de algún sitio puedo trepar por aquí directamente no sé macho puedo no mirar desde arriba para poder situarme mejor simplemente así ir saltando de un sitio para otro pues como que bastante mejor así esta cámara la cámara de mierda esa que me habíais puesto la verdad es que no es la verdad es que no la cámara no ha ayudado precisamente ha sido quitar la cámara y fostearme otra vez pero ni tan mal a ver venga vamos a intentarlo otra vez por 54ª vez vamos a intentarlo no 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 es que encima el subnormal salta automático tío encima el subnormal salta automático que podrías decir no no salta automático pero si salta automático en el momento en el que me ha acercado al borde ha saltado que yo he dicho no prefiero darme la vuelta y le ha dicho no te has acercado al borde pues ya te la comes yo pues vale harry joder lo que tú digas si te vas a poner así de frente vamos a intentar lo que sea de frente camino más corto hacia la hacia el punto este perfecto venga ha costado dios y ayuda pero se ha conseguido ahora solo tenemos que ponernos de frente ante esto otro o directamente fijar para que nos cueste menos a ver un momento que quito esto que estoy abriendo si se puede saber bueno no sé tendré que dar esto repetidas veces así que ya digo nada me ha pillado como le engancha el mosquito esta tarde yo voy a cerrar la puerta para que no se salga para pillarlo yo a él por hijo de perra porque madre de dios es que me pone de los nervios es esto posiblemente lo que haya puesto puede ser no me suena haber visto este caldero así que vamos a darle como que sí como que ha sido esto el responsable si aquí es donde estaban ron y hermión aquí es donde estaban los puntos azules espérate que no tengo puesto esto de aquí que voy cambiando poniendo y demás cosas y tengo aquí el señalador del obs para indicarme si por lo que sea se pilla pero vamos ha sido vodafone uy uy esa cámara tío esa cámara como 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 baja los fps es como los baja no se ha quedado de nuevo pero lo he dado y creo que era una tarea cumplir uy dios mío harry no saltes y hagas cosas extrañas sin que yo te lo diga y esto está aquí para que muchachos vosotros habéis visto que se ha abierto que hemos hecho con la vida a mira es posible que se haya abierto esto pues harry vente para acá amigo suelta esto y vente para acá a ver a ver harry el parkour el parkour en casa el parkour en casa ahora queremos salir de aquí no hay cofres ni nada quiero entender no me estoy dejando absolutamente nada yo ya digo si me dejo algo me avisáis porque así podemos conseguir el 100% que si no luego a lo mejor me dejo aquí un cromo y dicen te vas a quedar sin ello y hombre qué injusto más puntos para griffindor venga este es como en los de playstation 1 o realmente los puntos para griffindor valen para algo estos son botones posible que estos son botones sí para que os pongáis los tres a ver qué saca de aquí grajea no a una rana una rana de chocolate bueno pues no sé si tenía la vida sí sí lo he visto el mío no te preocupes no te no te preocupes sí pero no sé cómo si me lo explicas tú mira vale podemos ver que ahí hay pasadizo si es a veces hay suerte y es de ron y entonces ya contrastamos información no no es pasadizo mierda se abre pero de otra manera de alguna manera de palancas no lo sé no sé por qué no lo señalan la verdad me da que voy a tener que subir aquí no agarrar alguien va a tener que saltar de un lado para otro o es cosa mía venid aquí ayudadme el que sea no 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 vengáis puedo moverlo yo solo pero solo hacia adelante y hacia atrás no puedo moverlo hacia los lados así que disculpadme es un puzzle o dios mío hay dos opciones una que se puedan subir aquí otra que el señor harry tenga que trepar suelta 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 ron 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 es hermión que te está taponando hermión deja de hacerle bulín a ron no le dejaba no le dejaba hermión macho como se nota quien manda en casa porque este juego lo hizo un mago no son diseñados de juegos tú ahí y tú aquí no jodas macho llevamos cuatro horas pulsando los interruptores harry estás empanaísimo tú tienes que poder subir aquí o aquí o algún sitio tienes que poder subir harry o aquí aunque sea no es agarrar ah no sí que puedes sí que puedes pedazos de mierda vale vale es que esto es lo que quería hacer yo desde el principio pero harry no quería vamos por aquí no hay dios mío la cámara cámara por favor trátame con delicadeza trátame con cuidado y trátame con cariño y luego tuve un sueño el otro día yo creo que es por los vídeos esos que os dije que vi de h no vamos a moverla hasta que lleguemos no sea que nos caigamos pilla esto de entrada aquí sigue el cromo cromo folio folio tuve un sueño yo creo que con eso de del doblaje de mario vaquerizo en el que estaba soñé con doraemon soñé con el bueno de nonaemon lo soñé que cogía el bichejo y estaba y había llevado a su neo y a gigante a una a una playa y entonces como que se habían quedado a la deriva en el mar y no podían y no podían salir y de repente viene un tiburón y los dos odios mío viene un tiburón y entonces el tiburón le muerde a gigante un pie por lo menos ha servido de algo y lo que ocurre cuando le muerde el pie es que de repente le arrastra la profundidad estás unido allí como oh no gigante que se te llevan ahí ahí perfectísimo esos buenos puntos esos buenos puntos castellanos esos puntos castellano leoneses para acá se ha fosteo contra el suelo y se ha quedado de culo perfecto este juego ha ganado puntos oh dios mío tremendo combate porque el libro de cuidado de criaturas mágicas lanza hechizos no debería ser otro el que lo hiciese en todo caso y ahora seguimos con lo que le pasó a gigante pero un momento antes a ver tengo que tengo que tener cuidado porque tiene tiene el hechizo pirotecnia activado fuegos artificiales noche de san juan y san pedro tiene esa habilidad bua chaval a tomar por culo la lectura dice hermión los sueños fumados de saco regresas es un sueño corto takaisi gouda es así como se llamaba gigante a ver que no sé si aquí va a haber diálogo con esto no sé si va a haber algo no sé si lo puedo coger no sé si está simplemente aquí por algún motivo porque está esto señores ron vas a tener que venir aquí me da a mí la sensación y bueno si hermión viene a ver aquí me pone el abrir este y si vemos con harry que no ve absolutamente nada pero está como un hueco pequeñito entonces sí que aparecen los los enlaces con el pasadizo me recuerda un poco a los sims lo que vendría a ser no sé los gestos o algo hostia que es eso Hogwarts es un lugar seguro dijo nunca nadie tú atácalo ron si tú ves una criatura extraña por si acaso atacaba antes de que ella te ataque a ti si algo me enseñó el anime de belzebú es que el que golpea primero gana no podéis no podéis venir no bien vale y vamos el caso es que pues eso se había llevado a gigante el tiburón y entonces de repente se le empieza a comer a gigante y su niño que estaba detrás también es como bra 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 y se les va comiendo y dices oh dios mío que gore el sueño no porque dentro del tiburón estaban Doraemon y Nobita y entonces les saca salen del tiburón como por una especie de compuerta por la parte de arriba del tiburón y estamos otra vez en el mismo sitio este la Virgen a la tomar por saco ya la ha tenido que liar el señor ron creo que alguien que mide poco va a poder pasar por ahí Hola Miguelius ¿Cómo hemos llegado a estar todos aquí? ¿Qué ha pasado? Si no estaba esta gente aquí, ¿no? Alá, menudo error Que han tenido Y entonces eso Lo que os decía Que entonces salen como gigante Y su neo del tiburón Con traje de buzo y están Doraemon y Nobita Y dicen rollo ahí, jaja Pues hemos rescatado Y entonces luego de repente Se ve como que quieren ir a las profundidades Porque allí hay una zona Que solo tiene aire Y entonces Doraemon pone Una puerta mágica Y eso les teletransporta a su casa Pero la casa no es la casa de Doraemon y Nobita Es la casa de padre de familia Pero allí está La madre de Nobita Y entonces por lo visto se cogen, dejan abierta la puerta Y se van Y la madre de Nobita previamente Aunque no se hubiese visto en el sueño Se mete dentro Y entonces Luego la otra madre de Nobita Vuelve a salir Por lo visto la puerta Les había llevado a otra dimensión Todo esto yo tal cual lo pienso En el sueño La puerta había cambiado En algún momento A las madres de las dimensiones Y entonces pues La de Nobita La de este mundo Como que vuelve a salir Por donde era O sea, había habido antes Es un error en el que se habían equivocado Y las madres se habían cambiado de sitio Y ya está Pero eran la misma madre de Nobita No era distinta O sea Pa' abajo Pa' abajo Maja Pa' abajo A ver ¿Dónde tienes que ir? No sé Era una cosa extraña Yo con los sueños que tengo No puedo decirte nada No sé Son cosas raras Que uno sueña a veces Pero vamos A mí me gusta soñar estas mierdas Eh ¿Dónde está aquí? Digo, ¿dónde está? ¿Qué es lo que se ha abierto? Vale Allá va Pues a ver si hay suerte Y das, eh Maja Porque Madre mía Estos profesores Te mandan unas tareas Que joder La virgen Que sueña más raro Yo no he soñado nada No sé Ya digo Cosas raras Yo creo que es por Por lo traumatizado Que salí con el doblaje Que estuvo hablando H De Mario Vaquerizo Yo creo que es por eso Salí muy jodido Me afectó enormemente De una forma muy negativa Espera Esto también lo puedo mover Ay, que me da hipo A ti también te puedo mover No Al otro Al otro Hermión A este No, no A este no, eh A este no Veo que a este no Pero ya no salta Lo mando aquí Y luego aquí Entiendo que No, bueno No sé Sí que llega Sí que llega Sí que llega Ay, Dios mío Un momento que me han dejado Un comentario de nuevo En el Youtube A ver El señor Manuel Me están gustando mucho Tus vídeos Lástima que no tengas Más suscriptores Que puedan disfrutar De tus vídeos Porque eres un cachondo Y un... Me ha dicho que soy un cachondo Me ha dicho que soy un cachondo Y a ver Porque se corta Incluso en donde la campanita No me sale Y ha desaparecido Estaba el comentario Y ahora no está ¿Es posible que sea magia? Es posible O eso que ha contestado alguien Y entonces por eso No me sale aquí De primeras Pero bien Ni tan mal Me ha dicho que soy un cachondo A ver Ah, vale Es que era una contestación Vale, vale, vale Joder Era un comentario de tres años Si vais a comentar cosas Que sea Individualmente Porque si no Se me hace mucho más difícil Seguirlos Por si queréis que lo lea Lo que sea Si escribís una contestación Se hace más complicado A no ser que vaya con el hilo Pero claro Tres años antes A un comentario Joder Y las críticas me encantan Tengo una voz súper chula Según este chaval Gracias Eres un grande Y debería hacer casting De doblaje No, no, no Este chaval Este chaval No ha visto los vídeos De H de Mario Vaquerizo No lo ha visto No lo ha visto No ha visto ese vídeo Hay que estar muy preparado Para ello Hay que estar muy preparado Yo acabo de tener Uno peculiar Pero como siempre Cada vez El recuerdo Es más difuso Hombre, cuéntalo rápido Y así Compártelo Con nosotros Estamos ahí Intentando Uf ¿Qué es esto? ¿Hacia dónde? ¿Qué? Ah, vale, vale, vale Entiendo, entiendo la temática Digo, ¿qué tengo que hacer con esto? Uf Los cofres son prioritarios Los cofres son prioritarios Ante todos los cofres Soy un cachondo Ah, bueno Si es más 18 Si es más 18 Entonces Entonces la cosa cambia Si el sueño es más 18 Hay que tener cuidado Porque Twitch Se pone nervioso Y Youtube Ni te cuento Entonces Entonces Dejémoslo Para otra circunstancia Los plus 18 Para otros momentos Para doblar También hay que saber actuar Efectivamente Porque claro Tienes que Tienes que sentirte Pues eso Si el personaje Está triste O lo que sea Que yo no digo Que no sea un putísimo crack A lo mejor Me ponga a hacerlo Y sea tan increíblemente Bueno Que asombre a todo Pero posiblemente no Posiblemente no Eh, eh Eh, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Maldita sea Pues Pues me ha dicho La pava que no, eh Y se ha quedado aquí Buah, madre mía Acabamos de romper El videojuego Perfecto Eh Compañera 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 ¿Tú crees? ¿Tú crees compañera? ¿Estás segura de esto? Agarrar Uf, que susto Que presión me ha dado Vale, vale Es que se ha quedado ahí Enganchado con eso Pero lo puedo acercar entonces Ya que lo podía agarrar aquí Se había quedado ahí En la nieve De mala manera A ver si lo puedo acercar Agarrándolo Con sistema manual Madre mía Los magos, eh ¿Cómo se las gastan? Vale, 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 vale Ya sea, yo digo Es que luego ¿Qué van a tener que venir? ¿Harry y Ron aquí o qué? Venga Cromito Cromito No ha sido cromito Pero bueno No pasa nada Cromito 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 Me da que tampoco va a ser cromito Pero nada Píllala, hombre Ya que estás Sí, sí, sí Si te tienes que caer, Hermión Te tienes que caer Ahora tienes que tener cuidado Y tienes que ir para atrás Gerardo Relleno Frizo Latino Los doblajes Sí, al final es que tienen que ser actores Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto Hay cosas en las que te interesa más un actor Porque, claro A ver No, no Hermión No, eso no Eso no Un actor de doblaje Sí que es verdad que tiene que eso Que actuar, interpretar Pero habrá cosas Yo creo que un actor normal No las sentirá mejor Puesto que su trabajo es más Entonces, no sé Yo ahí tengo Cuando dicen No, es que cogemos un actor de doblaje Para hacer tal cosa Eh, espérate Me da a mí Que aquí Cogemos un actor de doblaje Para tal personaje Y nadie tiene ningún problema Pero cojo un actor normal Para hacer no sé qué de doblaje Y entonces hay gente que se pone nerviosa Yo ya digo No sé si eso es bueno o malo Un actor de estos O sea, un actor normal Porque yo creo que A ver Lo que viene a ser Tendrá que Tendrá que aprender El tema Voz Voz boca Y todo eso Para que vaya Adecuadamente Pero claro También lo que vendrían a ser Las Esto ¿Qué hace? Si lo empujas ¿Hasta dónde lo empujas? No, hasta tomar por culo O sea, me da igual empujarlo Que golpearlo El actor ese A lo mejor está más Eh De llorar Por ejemplo Cuando esté Imagínate Una escena En la que haya que llorar Yo no sé el actor de voz Si realmente llega Por ejemplo A llorar Pero un actor De De normal Pues a lo mejor Sí que está Para esas situaciones Es que no lo sé La verdad No lo sé Me encanta el mundo El doblaje Mira Cromito Cuidado con las armaduras Me encanta ese rollo Me quería saber Es que no sé Yo de verdad Lo del doblaje En ese momento A mí me deja un poco Así Trastocado Esa sensación De decir ¿Puede uno De doblar Uno normal Hacer de doblaje? Pues yo creo que Si practican Sí Si les enseñan Y todo eso Pero puede que Lo interprete mejor No lo sé La verdad es que no lo sé Vamos a aprender Un hechizo de hielo Y llevamos todo el rato En una zona de hielo ¿Casualidad? No lo creo También hacen teatro Y series Algunos de los de doblaje Sí puede ser Es una rama más De la actuación Sí, sí, sí Tienes por ejemplo Ahí ¿Cómo se llama? El actor de Juan Cuesta Tío ¿Qué pasó De repente aquí? Yo creo que no he tocado Nada Vale Pues muy bien Quítame esto Y ponme esto ¿Qué ha pasado aquí De repente? ¿Puedo salir? Vale ¿Qué cojones Ha pasado aquí? Mira, si esto es lava Amiga mía No te aguanta el hielo Sobre esto Ni dos segundos Ni dos segundos Pero vale Ahí ¿Cómo se llamaba este hombre? Voy a buscarlo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Eh, ¿qué es eso? Eso vuela Lo tengo que pegar Vale No me está atacando Pero lo voy a atacar yo De todas formas Lo voy a atacar con esto Que se joda Ahí pues Ahora sí que me ataca Ahora sí que me ataca Hasta qué punto Tengo que golpearlo Pues no sé si mucho Tengo que romperlo No estoy muy seguro De que es ese cacharro Eh, ¿cómo se llamaba El actor este, tío? Bueno, se llama Sigue vivo Me está pegando Y estoy en Y estoy buscando información No me hagas esto, eh Videojuego Dame un respiro ¿Podría ponerlo en pausa? Sí Eh Tata, tata, tata Joder Que me está vibrando el mando, tío A ver, pausa ¿Dónde está la interpretación, tío? Hombre, tal como el actor que lo interpreta Nació en 1900 No, tío José Luis Gil Es que digo Sé que el apellido es Gil Pero me viene Jesús Gil Del Atlético de Madrid Y entonces pues se me va la pinza Pero no, no José Luis Gil Pues este señor Es un puto crack Que entre otras cosas Pues es el que le pone la voz En España Aparte del personaje mítico De Juan Cuesta Que en España recordamos De la serie de Aquí no hay quien viva Ahí Que no me dispares Aparte de ese personaje Pues por ejemplo También hacía cosas de doblaje Y hace también de la vida de Brian O de Buzz Lightyear En lo que vendría a ser Pues eso En España Y también se dedica al teatro Las antorchas Y luego romperlos con Flipendo Vale Gerardo hace teatro Y... Uy A ver Ahí, ahí, ahí A saco, a saco Vale Es que digo Yo pensaba que Si se rompían Teniendo en cuenta Que las había congelado Serían de un golpe Uf, Hermión Estás un poco en la mierda Claramente es por tu culpa No por la Me acaba de hundir En el suelo Es probable Hermión Me da a mí Que tienes problemas Que una rana de chocolate No te llegaría a venir del todo mal Eh... Imagino que tendré que irme por aquí No me he dejado nada, ¿verdad? Porque ahí arriba No parece que se pueda ir Ni ninguna historia Las antorchas vuelven a aparecer Es probable que vuelvan a aparecer Vamos a mirar Por si acaso hay algún cofre Yo no veo nada más No veo nada más Madre mía Cómo se estoy esquivando, eh Una vez que me pongo serio Ya dejo de buscar a José Luis Gil Ya digo Ese tío pues eso Ha hecho doblaje Ha hecho teatro Es actor Y toda la hostia Claro Tiene además una voz cojonuda Para el doblaje A mí me cae muy bien Ese señor Además le he visto así En algunas entrevistas Y no sé Parece un buen tío Todo un libro para un hechizo Y si vas a aprender un hechizo A activar una trampa mortal No, sí, a ver Hay que cuestionarse estos métodos Porque me digas Que me tengo que comprar todo un libro Eres bajita Y no llegas Y claro Teniendo en cuenta Que tú no tienes la habilidad de saltar Ah, no Pero esto no es el vacío Por un momento he pensado que era vacío Digo Ey Easy Madre mía Cuánta interacción hay dentro de este videojuego Creo que tengo que llevarme eso para allá O ponerlo en algún botón Pero hay un cofre Así, pues de repente sale ahí el secador Y te dan la cara según abres el libro Esto será cuando demos el botón Se abrirá Y... Pero está muy lejos, ¿no? Tiene que haber alguna... Alguna rampita o algo ¿No hay algún punto de rampita? No ¿Y cómo lo llevo? A ver, si lo empujo ¿Hasta dónde me lo llevas esto, Hermión? Vale Es golpeo Ok Ta, ta, ta Por aquí Ta, ta, ta Por aquí Realmente no sé a dónde tengo que llevarlo Yo estoy yendo de forma intuitiva A donde hacen choques Para quedarse pillado O sea, es todo intuición No sé ni a dónde estoy yendo Pero he visto que aquí, aquí y aquí Chocaba Y digo, pues entonces ya está Es que es para acá ¿Has visto? Solucionadísimo Sin pensar Directamente A lo bruto Claro, yo creía que es que habría una rampita o algo Para acercarlo Y no Directamente tal cual ¿Quién arrancó las hojas del folio bruti? No lo sé Pero según Lupin Una... La carcasa del libro me iba a ser muy útil Para... No sé el qué A ver, a ver Por favor Hermión 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 Sube, sube Venga Sube Vamos 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 Venga No, no sube Vamos chica Venga Tú puedes Ahí Muy bien hecho No, no hay alguien Hay a mucha gente Teniendo en cuenta las clases de Hagrid Hay a mucha gente a la que no le gusta Cuidado de criaturas mágicas No a alguien al que no le guste Mucha gente Que es un profesor regular Es especial A ver Pilla la rana Pilla la rana ¿La ha pillado? Ah, sí la ha pillado Digo, ¿dónde está la rana? Madre mía La cantidad de vueltas que hemos tenido que dar Solo para coger un libro Chaval Esto ni que fuese lo de las luciérnagas Del primero Vaya tareitas que te mandan en Hogwarts Casi prefiero las matemáticas Vamos, vamos, vamos Bueno, salamandras de fuego Isda hasta Harry Potter 4 referencia Solo que al revés Porque este juego se hizo primero Que les están atacando Que les están atacando Rápido, Hermión Vamos, venga Esas habilidades de parkour Espérate, que lo mismo hay cofres Me los estoy perdiendo yo por ahí Espero que no hubiese ningún cofre por ahí Espero muy fuerte que no hubiese ningún cofre Vamos, vamos, vamos Chicos Es posible que no les esté haciendo nada Es posible A ver, digo yo que se estarán Se estarán volviendo más fuertes Muchachos, lo de atacarles Bien, ¿verdad? ¡Ay! Eso quema también Vamos, vamos, vamos Vamos ¡Ay! Que no te quemes, Hermión Por favor Oye, ahí le he dado Le he apretado Uy Es que no sé si tengo que darlas a ellas primero A ver, a ver Fíjala, fíjala, fíjala Es que no sé si a lo mejor se ponen en el fuego Se vuelven más poderosas Entonces no sé ¿La está rebotando? O es mi imaginación Oye Oye, ¿alguno puede atacarlas? ¿Alguien puede...? No, no Vosotros solo estáis para recibir daño Para comer Para comer polla Solo estáis para eso Por lo que veo Wow, mira Se ha asignado Ron El niño elegido Sin embargo Es demasiado niño Demasiado elegido Y entonces se niega a ayudarnos Por lo que veo Venga, venga Venga, venga No, no, eh El Harry está pasivo de cojones Vamos en Mawason Claro, botones a distancia Realmente no... Es que claro No van por mecanismos En Harry Potter realmente Esto lo han hecho para los videojuegos Pero nunca Nunca se han usado mecanismos De este rollo Nunca ha sido como Pues das a una palanca Por favor Dejadme coger la puta grajea Que os reviento Que me dejéis pasar, coño Pero bueno, tío Bueno, que vaya Harry Que tiene el mapa del merodeador Y lo mismo que alguna cosa rara Uy, estaba leyendo el chat Y no estaba mirando Ya está Ya podemos irnos de aquí Vámonos de aquí Harry, tú has aprendido el hechizo Porque tú no lo has mirado No, no es a start Es a select Es a select Es a select No, tú no lo has aprendido O sea, que es algo propio De Hermione Entonces esto Vale Ay, mira Y te cambia Igual que en el Resident Evil 0 En el propio menú Puedes cambiar de personaje Eso me gusta Ahora que estoy viendo Ahora que estoy viendo otros juegos Que van con esa temática Esto ya es donde estábamos antes Así que O Aparecen nuevos enemigos A los que matar Que me da que sí Espérate Es el de Kingdom Hearts El malo Es el malo de Kingdom Hearts Sí, sí Es el malo de Kingdom Hearts A tope A tope Que sí, que sí, que sí Que es él No te pongas en medio Tío Buah, como lo he esquivado ¿Eh? Is that a Dark Souls reference? ¿Puedo fijarle algo que no sea eso? Madre mía Pero bueno Y estas habilidades Puedo Me gustaría darle primero en la pierna O alguna historia Pero bueno, tío Soy demasiado bueno para este juego Dark Souls me entrenó Es que no Ahí le he querido He querido forzar un poco la máquina Ahí Me va a matar Me va a matar Me va a matar Aquí va, aquí va, aquí va Aquí va, aquí va Ahí, ahí se ha quedado quieto Aprovecha Tío, ¿hasta cuándo tengo que darle con esto? Entiendo que tengo que O los otros son muy mancos ¿Qué tengo que hacer yo aquí? No, es que ¿Por qué no me deja fijar a los pies? Yo atacaría Yo por mí, si fuese Yo atacaría a los pies Y a las antorchas antes Sí, sí, he flipado ¿A qué abra la boca Si no la ha abierto en toda la partida? Cuando compro Disney esta franquicia Eso sí que ha sido genial Eso sí que ha sido genial En serio Pero me ha gustado Me ha gustado mucho No te pongas en medio A ver Vamos a esperar a que abra la boquina Pues sí que voy a tener que esperar, ¿eh? Poco intuitivo es esto Señor, estoy aquí Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí Ahora estoy aquí No sé Ahora, vale Y entonces, bueno Le tendré que disparar con... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Muchacha Golpea Pero bueno Y este ser de la ver, ¿no? Tío, tío Que calienta todo A ver que Ya estaríamos muertísimos ¡Hala, chaval! Que hace una onda expansiva ¡Uy, que mati! Vamos, vamos, vamos Ataca esto Ataca esto Vale, se lo hemos roto Perfecto Ya entiendo tu temática Ya entiendo tu temática Ya sé cuál es tu rollo Amigo mío Ahí, ahí, ahí Venga, vamos Vamos que la aguantamos A la segunda Yo creo que en lugar del meme A la primera Va a ser el meme a la segunda Porque a la segunda Luego sí que los matamos Pero a la primera es imposible, tío Te voy a tocar así las narices A ver si Ahí, ahí, ahí Venga Corre ahora para atrás Que te va a lanzar la otra Pero está perdiendo extremidades Eso nos tendría que dar ventaja Madre mía con el misil, ¿eh? Vaya misilaco que me tira ahí El amigo Ahí Pero tío, Ron Pero tío Hombre Habrá se visto Ahora como me tira el caldero ese Uy, uy Fíjate Hasta golpe en el suelo Chaval Hasta golpe en el suelo Si es el mismo boss Alguien Alguien ha robado, ¿eh? No sé qué juego fue primero Pero alguien ha robado a alguien Hay que tanquear Hay que tanquear, hay que tanquear Hermión Hay que tanquear Hay que tanquear Y así Está fuerísima Justo debajo de él No pasa nada Vamos, vamos, vamos Bueno, a lo mejor sí que empieza a pasar Ahí Reventadísimo Bueno, madre mía Los frames Hemos matado al boss Y al videojuego Directamente Se ha destruido Le están poniendo Mucho protagonismo A Ron En este juego Casi todas las imágenes Son Hostia, y esa cara De porrero, tío Esa cara de porrero Que ha puesto Joder Pues En esta sala ya habíamos estado Así que entiendo Que no me he dejado nada Vámonos Átomos Vámonos Harry Controla tú Que eres el que ves los pasadizos Uy Pero esto es simplemente por gusto, ¿no? Ahí no hay nada Ahí no se puede llegar ¡Ay! Dijo Hermión Allá atrás no hay ningún cofre No Perfecto Bueno, pues me da que hemos cumplido Con el primer día de clase Y que vamos a guardar fuertemente Me da la sensación Con las cosas que les mandan a hacer Yo también fumaría porros Toma Más los otros 50 Que he ido consiguiendo por ahí Distancia de seguridad Distancia de seguridad No, no, no toca pociones Por favor Aguantar ahora Snape No, por favor En fin Lo vamos a dejar Que llevamos ya una horica Lo cual bastante bien Y empezamos el próximo día Pues con objetivo pociones A ver qué tal Pero antes de nada Pillemos este cofre ¿Por qué miras hacia arriba, Harry? ¿Por qué estás mirando hacia arriba? Harry ¿Qué miras? ¿Qué miras, Harry? Madre mía Es un ladrillo Chachi pistachi No sé por qué miras hacia arriba Ron también miras hacia arriba Debe haber algo interesante ahí arriba ¿Os acordáis cuando los juegos Hacen que los personajes Giren la cabeza A una dirección? Porque se supone Que hay algo de interés Y que puedes conseguir Y es una forma de indicarte Como que ahí hay algo Bueno, pues no Aquí dicen Voy a mirar hacia arriba ¿Por qué? Pues no sé Porque Hermione le mira las tetas A la gente ¿Por qué no va a mirar Harry Hacia arriba? Y ya está Es un poco así como funciona Esto es un son ¿Te dan punto Por derrotar criaturas? El diseño de Snape No lo sé No ha salido todavía ¿No? No lo hemos visto No lo recuerdo ahora No tengo ni idea Pero bueno, en fin Ya digo Lo vamos a dejar por hoy Que llevamos un buen ratete Ha ido bien El directo No se ha ido a tomar por culo Así que en efecto Era internet Gracias Vodafone Gracias por tanto Vamos a guardar partida Creo que no nos hemos dejado nada A mí por lo menos No me ha parecido Así que Vamos a guardar aquí En el primer día de curso Y habrá que tener cuidado Porque imagino Que el juego Habrá un punto En el que finiquite Y entonces Lo que hayamos cogido Bien Y lo que no Nos dan por culo No, no, no Que llevamos una hora y pico Y tengo que hacer luego cosas No, no, no Que llevamos hora y diez Llevamos hora y diez Si no, vale Pero es que llevamos hora y diez Así que ya Ya por hoy vale Uy, no Salí del juego, no Salí del juego, no Que se ha ido a donde yo no quería Ay, mi espalda Tengo que hacer cosas Tengo que rematar Lo de Digimon Que lo grabaremos esta tarde Me queda todavía algún capitulillo Pero vamos Ay, Dios mío Ay, la estiración Qué dolor En fin, gente Lo vamos a dejar aquí El innombrable No nos ha jodido el directo Por lo menos Se ha quedado a gusto Así que nada Miraré de todas formas Por si acaso A ver si el tema del internet Porque ya digo Ha habido un par de días O tres que ha ido mal No es así Que casualidad Tendrían alguna avería O alguna cosa Y entonces Ahora por la mañana iba bien A lo mejor por las tardes Va un poco peor No lo sé No lo sé Ya digo Es que es por eso Es que tengo que hacer eso O sea, si no Yo por mí Pues hombre A lo mejor un poco Sí que podíamos seguirlo Por lo menos Para la hora y media Pero es que es eso Me voy a tener que poner Ahora a hacer cosas Tengo que mirar Lo de Digimon Y demás Y entonces Pues hay que preparar Y a ver si consigo hacer Que lo ve Se me grabe dos pistas De audio distintas Y así a la hora de editar Mejor Pero bueno En fin Lo he dicho gente Que muchas gracias Por haberlo visto Por haber estado apoyando Por haber visto el directo Comentar Y todas estas historias En Youtube también Luego si le dais al like Y compartid De verdad Muchas gracias Especialmente a los que habéis Estado aquí en el directo Así que nada Lo dejamos aquí Sí Además dejamos el hype De ver ese diseño De Snape Tan increíble Lo dejamos para el próximo día Así que eso Lo dejamos Gracias por verlo Espero que os haya gustado Que os haya sido útil Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego